Estoy muy contenta de haber quedado en el programa, de tener esta oportunidad. Creo que el viaje va a ser una instancia única para que todos podamos aprender, intercambiar, que es el objetivo, y mejorar nuestro liderazgo. Bueno, eso vamos. Bueno, muchas gracias a la Embajada y a toda la gente que trabaja por nosotros y nos da esta oportunidad, que es para todos los jóvenes, que cumplan con ciertos requisitos, pero son requisitos que todos podemos tener. Y a otros jóvenes, que se animen, que es una excelente oportunidad. Y bueno, gracias.